¡Suscríbete al canal! Como principal titular, evidentemente no está ninguna de las 15 que asumió no volver, a no ser que cambiaran las situaciones personales con el entrenador. No está ninguna de ellas, tampoco Irene Paredes, la capitana, y tampoco, de última hora, Jenny Hermoso. Hay 9 jugadoras del Madrid, 4 del Atlético de Madrid, 3 del Atlético de Madrid, 2 del Valencia, 2 del Levante y, atención, 2 del Barça. Nuria Rábano y un primer caso que va a traer polémica, Salma Parayuelo, que hace 10 minutos el Barça la descartaba por unas molestias musculares. Vamos a presentar al equipo, está por aquí el narrador de la selección española, Miguel Martín Talavera. Hola Tala, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Dani? Muy buenas. Elena de Diego en Barcelona, hola Elena, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? Jordi Martí, hola Jordi. Hola, buenas tardes. También especialista de fútbol femenino, Fermín Suárez. Hola Fermín, buenas tardes. Hola Dani. Y nos marchamos directamente a la ciudad deportiva de Las Rozas porque ya recibimos la imagen en el Twitch, en Twitter y en el YouTube de Carrosel Deportivo de Lucía Carrasco y de Sonia Luz, también voz de La Roja ya sentada. Sonia, una primera toma de contacto, esperando a que comparezca el seleccionador Jorge Vilda. Pues sí, estamos ya en la sala Villalonga de la ciudad del fútbol de Las Rozas, Dani, esperando a que comparezca el seleccionador Jorge Vilda y la sala, como puedes ver, si llega un poquito la imagen, hay mucha gente esperando las explicaciones del seleccionador y ver, a ver cuáles son las respuestas de Jorge Vilda a todo lo que está pasando en torno al combinado nacional. Bueno, como estás allí, Sonia, lo que comparece de Jorge Vilda, si te parece, relátanos la lista de 23 con ese gran titular, ninguna de las 15 que asumieron el comunicado, ni Irene Paredes, que no firmó, pero sí ejerció de alguna forma de portavoz y tampoco es Jenny Hermoso. ¿Qué más? Eso es, pues mira, en la portería ha convocado a Misa Rodríguez, la guardameta del Real Madrid, vuelve Sun Quiñones, la portera del Athletic de Bilbao, que ya estuvo convocada para el Mundial de Francia 2019, y entra Enid Salón, del Valencia. Defensa, Sheila García, Ollanez Hernández, que va a debutar en la absoluta, la capitana del Real Madrid, Iván Andrés, Ana Tejada, Rocío Gálvez, María Méndez, Olga Carmona y Nuria Rábano, del Barça, centrocampista, Asteria Velleira, Ana Torrodá, del Valencia, Maitane López, del Atlético, una de las futbolistas a la que siempre han reclamado en la selección y que hoy por fin está en la convocatoria, Maite Oroz, del Real Madrid, Irene Guerrero, del Atlético y Claudio Zornoza, del Real Madrid, que vuelve. Y en la delantera, pues Marta Cardona, Ana Azcona, del Atlético, Esther González, del Real Madrid, Alba Redondo, que está haciendo un gran inicio de temporada en el Levante, Atenea del Castillo, que está que se sale, y el nombre que decía, Salma Parayuelo, la futbolista del Barça, que acaba de comunicar el club azulgrana que tiene molestias y que está pendiente de evolución, así que lo más probable es que se caiga de la convocatoria, Dani. Esa es, Elena, precisamente es la última hora, a diez minutos de que se diera a conocer la convocatoria de la selección, ha emitido un comunicado, Elena, el Barça. Sí, dice que es baja para el partido de mañana que disputa el Barça contra el Madrid Club de Fútbol, tiene molestias en el muslo derecho, y Dani, es que lo cierto es que Salma aún no ha podido debutar con el Barça, recordarás que estuvo en la lista de Bilda para la Eurocopa, pero se cayó, no llegó a participar en el torneo por molestias en el sóleo, después sí que participó en el Mundial Sub-20, fue campeona del mundo con la Sub-20, de hecho fue MVP de la final, pero el Barça ya sorprendió porque la convocaron para este Mundial Sub-20 cuando aún arrastraba molestias, y como te digo, aún no ha debutado como azulgrana, y nos confirma el club que para mañana, para enfrentarse contra el Madrid Club de Fútbol es baja, tiene molestias en el muslo. Bueno, tal, el protocolo obviamente nos dice que la futbolista, como ocurre también en el fútbol masculino, tendrá que acudir teóricamente a la ciudad de Porteo de la Roza, someterse a las pruebas pertinentes y luego determinará lo que tenga que ser. Evidentemente, ya una vez que está convocada, tendrá que comprobar los servicios médicos de la federación, poniéndose en contacto con los servicios médicos del Barça con su dolencia, y le tendrán que hacer las pruebas pertinentes en la ciudad de fútbol de las Rozas. Es verdad que en algún caso se ha permitido que no venga y con la parte médico del club vale, pero yo me imagino que viendo todo el caldo de cultivo, además viniendo de un club del Barça con todo lo que ha acontecido, y faltando las jugadoras que faltan del equipo azulgrana, me imagino que la harán ir a las Rozas para someterse a esas pruebas. Entiendo, Jordi, que no sorprende a bote pronto, ahora cuando comparezca Jorge Vilda dará las explicaciones pertinentes en la rueda de prensa más esperada de los últimos tiempos, y seguramente la más mediática de la historia del fútbol femenino español, que acudan nueve jugadoras del Real Madrid. En general Dani es toda una gran anomalía, una anomalía histórica, porque me ayudarás tú Dani a contar o a no descontarme, pero ya no podemos hablar de 15, tenemos que hablar por lo menos de casi una veintena de futbolistas, si añadimos a Irene, a Jenny, a Alexia está lesionada, veremos qué pasa con Salma, realmente esto es un caso insólito, veremos qué explicaciones da el entrenador, pero yo creo que la obligación de la federación es defender los intereses de la selección, creo que la obligación de la federación es defender el interés general, y en este caso el interés de la selección española, estamos ante una anomalía. Bueno, es obvio que hay otra cuestión muy evidente, las citadas no pueden renunciar, las ya citadas a la selección, las que se han estado en la selección con Bilda sí pueden trasladar como recurso jurídico que explicamos esa razón de afectación a la salud o a su estado anímico, pero si las nuevas renuncian, evidentemente es una renuncia a la selección y recibirías evidentemente Fermín la sanción pertinente, quiero decir que son casos diferentes, una vez son llamadas, si renuncias, renuncias a la selección, no has tenido trato con Jorge Bilda, por tanto ese recurso jurídico no procede Fermín. Y que son decisiones que además son muy complejas de tomar, porque te estás hipotecando el futuro, son jugadoras jóvenes que seguramente no tienen el pedigrí que tienen otras, además las penalizaciones también a nivel económico también se tienen que sopesar, y son elementos que están encima de la mesa y no es tan fácil tomar una determinación así, y más con las consecuencias que se pueden acarrear en tema de sanciones. En el Salón Villalonga de la Federación Española del Fútbol, continuamos con esa expectación tremenda, estamos emitiendo en el Twitter de Carrusel, en el Twitch y en el YouTube de Carrusel Deportivo, por supuesto podéis participar con nosotros, con nosotras. Soria, no sé si hay alguna novedad, si aparece alguien por ahí, si aparece Jorge Bilda. Pues ya está sentado Jorge Bilda, vamos a poner ya la rueda de Crisadani. Vamos a comenzar ya la conferencia de prensa del seleccionador nacional, Jorge Bilda, la presentación a Jorge Bilda, la selección femenina frente a Suecia y a Estados Unidos, antes de pasar al tradicional turno de palabras, le doy el turno de palabras del seleccionador nacional, Jorge, para que haga un pequeño discurso antes. Gracias. Buenas tardes. Lo primero, quiero agradecer el apoyo y la muestra de... Vamos a comenzar ya la conferencia de prensa del seleccionador nacional, Jorge Bilda, con vistas a estos dos encuentros internacionales amistosos que va a disputar la selección femenina frente a Suecia y a Estados Unidos, antes de pasar al tradicional turno de palabras, cedo el turno de palabras del seleccionador nacional, Jorge, para que haga un pequeño discurso antes. Gracias. Buenas tardes. Lo primero, quiero agradecer el apoyo y la muestra de estar conmigo, de todos los seleccionadores de las categorías masculinas, al igual que, bueno, pues todo mi cuerpo técnico y también estar de femeninas, pero también a todos los mensajes de apoyo que he recibido durante estos días, más allá de familia, de amigos, de compañeros, de gente incluso que no conozco por la calle, agradecerles. Y también decir que no le deseo a nadie, a ningún compañero, pero a nadie, por lo que yo tengo que estar pasando estos días. Lo primero que quiero comentaros es que por la falta de claridad en el mensaje de las jugadoras, en sus intervenciones aquí, incluso en sus comunicados, pues se ha podido deslizar ciertas dudas o se ha abierto el abanico a que haya algo extra deportivo en todo esto que está sucediendo. Y bueno, es normal, es normal, porque todo lo que se ha montado, pues no tiene sentido pensando en que algo es deportivo. Y desde aquí lo que quiero hacer es un llamamiento a todas las jugadoras que yo he entrenado durante mi carrera. Si hay algo que no haya sido un trato exquisito, como me han dicho mis jugadoras ahora de la selección, incluso las capitanas, a mí y al presidente, que el trato siempre ha sido exquisito, desde aquí reto a que cualquiera salga y diga que no ha habido respeto o que haya habido alguna tacha para mi comportamiento con ellas. En toda mi carrera, en toda mi carrera, que salga con la jugadora. A partir de ahí, lo que creo es que se ha lanzado la piedra y se ha escondido a la mano. Y hay que ser valientes. Por eso estoy yo aquí, una vez más. No sé si es la cuarta o la quinta vez que comparezco delante de todos ustedes. Y estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta que me contestéis. Con la verdad. Con la verdad se llega lejos. Con la valentía. Sabiendo que lo único que hemos hecho en todos estos años ha sido trabajar con honestidad. Dejarnos la piel por y para el fútbol femenino, que es lo más importante para nosotros. Para nuestra profesión. Se ha hablado de profesionalidad, se ha hablado de staff, se ha hablado de muchísimas cosas que estoy convencido que ahora me preguntaréis. Habéis visto la lista. Ahora mismo estamos preparando esos dos partidos. Jugamos contra el primero y contra el tercero del mundo. Esto es la preparación que quiero y que quería para el Mundial. Y justo ahora, en este momento, ha sido cuando 15 jugadoras mandan un email para no jugar estos partidos. No sé si esperando más presión después de estos partidos por la dificultad que tienen ellos. Pero aquí, y es lo último que voy a hacer antes de empezar con las preguntas, que espero que todo el mundo se vaya contestado. Vamos a estar aquí lo que sea necesario. Máximo respeto por las jugadoras que no están entre las 15 que han enviado el correo. Que tengan máximo respeto con ellas. Es decir, que no haya presiones para que no vengan. Que no hagan ver que las jugadoras que vayan a venir no están haciendo lo correcto. Vestir la camiseta de España es el mayor orgullo que pueda haber. Defender a tu país con el equipo nacional es a lo máximo que puede llegar una futbolista. Es un privilegio. Y siempre lo será. Siempre lo será. No podemos ver que es lo distinto. Por no subirte a un movimiento, a un carro en el que están demandando. Entonces, a partir de aquí, abierto a que me preguntéis lo que necesitéis. Pues vamos a comenzar con el turno de preguntas. Vamos a seguir el protocolo habitual. Vamos a seguir las preguntas. Nos presentamos como nombre y medio. No abre la puerta a ninguna negociación, José Vilda. Reivindicativo. Muy duro. Muy duro. Muy duro. Con los jugadoras. Primera pregunta. Vamos con Abraham Purrúa, del periódico El Mundo. Vendemos como víctima en el primer tramo de discurso. Venga, vamos a venir. Y vamos contestando todas las preguntas. Primera pregunta. Hola, Jorge. Abraham Romero, del Mundo. Te quería preguntar si en estos días, que has reconocido que no se lo deseas a nadie, ya lo dijiste en la anterior rueda de prensa, que no te habías planteado dimitir. Ellas tampoco aseguran haber pedido tu cese. ¿En estos últimos días te has planteado esa dimisión? Gracias. En ningún momento. En ningún momento. Por lo injusto. Por todo lo que hemos creado en el pasado y todo lo que hemos conseguido. Por lo que seguimos ahora mismo consiguiendo. Recientemente esta concentración con los dos partidos. Con la clasificación perfecta para el Mundial. Por la energía y por la fuerza que tengo para seguir. Y porque sé de lo que puede venir en el fútbol femenino y en las elecciones. Llevamos mucho tiempo trabajando por esto. Lo que viene abajo es maravilloso. Lo que teníamos tenía muy buena pinta y nos habíamos dejado la piel para construir una selección. De la que todo el mundo estaba orgulloso. Todo el mundo me refiero. A todo el mundo. Porque venía muchos halagos desde fuera. Y sé que lo podemos volver a conseguir. Vamos con Olivier del diario El País. Primera respuesta de Jorge Vilda. Hola Jorge. Director de Carrosel Deportivo. Buenas tardes. Olivier Lorenzo del País. ¿Esto tiene alguna solución a las 15 jugadoras? Si te pidieran perdón, ¿tiene alguna solución? Si te dieran alguna explicación, ¿tiene alguna solución? ¿Esto es reconducible? ¿O estas 15 jugadoras están definitivamente fuera de la selección? Gracias. Es que no me planteo hipótesis. La solución para mí son las 23. No sé si se ha ido el audio. ¿Se ha ido el audio? No se ha ido el audio. No se me escucha, ¿no? Se escucha perfectamente. Sí, se escucha. Se iba hablando sin el micro. Ok. No, se escucha. Se escucha y con el micro, Jorge. Para mí la solución son las 23 futbolistas que están convocadas. Y afrontar los partidos, seguir preparando a la selección y mirar hacia adelante porque son cuatro fechas y un mundial, que es lo máximo que puede jugar y a lo máximo que puede aspirar una futbolista. Jugar un mundial, unos Juegos Olímpicos y una Eurocopa. Ana. Hola Jorge. Ana Rodríguez de Onda Cero. Te quería preguntar por las ausencias de Irene Paredes y de Jenny Hermoso, que no estaban dentro de esas 15 y que pidieron ser convocadas. No sé si son por decisión técnica tuya, si también te han pedido no estar. Y si te has encontrado con alguna otra jugadora que a pesar de no enviar ese mail de 15, te dijese que prefería no estar en esta convocatoria. Gracias. Te dijese que prefería no estar en esta convocatoria. Gracias. Voy a hablar de las jugadoras que están convocadas. Al final hay jugadoras que están dando muchísimo rendimiento. Fuera estamos muy pendientes con todo este grupo de profesionales, ocho profesionales en un staff técnico de la selección, de todo lo que está sucediendo. Y bueno, pues creemos que las 23 que han venido son las que se lo merecen. Y en cuanto a las llamadas, decirte que sí que he recibido llamadas de jugadoras que están encantadas de venir a la selección. Así da explicaciones sobre las que le han llamado, pero no da explicaciones de por qué Irene, por ejemplo, o Jenny no está en la convocatoria. Hola, Jorge. Te quería preguntar por la convocatoria de Salma, que hemos visto que está en la lista y hace unos minutos el Barça ha confirmado que tiene una lesión. Gracias. Si finalmente se confirma esa lesión, pues se irá por los conductos oficiales y normales, que son el club lo notifica a nuestros servicios médicos, servicios médicos se lo transmite a nuestro doctor y el doctor me lo dice a mí. Y entonces si el doctor cree oportuno, se da la baja de esa jugadora y si cree oportuno esa jugadora viene, se contrasta su lesión, se ve su extensión, su pronóstico. Si está, está, y si no está, pues vuelve para su club. La explicación a la última lesión anunciada por el Barça, de Salma Parayuelo. Yo le quería preguntar, de las reivindicaciones de las jugadoras, de las 15 jugadoras que mandaron el email y algunas que no están, o que han apoyado, tipo Alexia o Jennifer Hermoso o Irene Paredes, no sé si usted se ha planteado cambiar la metodología de trabajo, no sé si tiene planteado hablar con ellas y cambiar algunas de las circunstancias que están haciendo que estas jugadoras hayan renunciado, alegando razones de salud, y si usted cree que tiene nivel para seguir en la selección española como seleccionador. Gracias. Bueno, como he dicho al principio, se han deslizado muchas noticias y, bueno, yo soy el primero que también se me ha tachado de falta autocrítica, que pienso que podemos mejorar, que tenemos un staff de primer nivel pero que siempre podemos aspirar a ser mejores, que siempre nos estamos reciclando, estamos a la última, gracias a la federación también estamos a la vanguardia en cuanto a todo lo tecnológico y a todos los materiales, y bueno, en la anterior concentración vinieron muchas jugadoras, hablo con ellas, tuvimos un diálogo, al final nosotros siempre queremos ser mejores, somos los más exigentes con nosotros mismos y lo que queremos es mejorarnos y mejorar a los futbolistas. En cuanto a la metodología, esta metodología de la que se habla es una metodología que todos los años recibimos visitas de otras federaciones, como Estados Unidos, como Japón, como México, para saber qué está pasando aquí. Esta metodología es la que llevamos utilizando unos cuantos años y que a partir de ahí, pues se han conseguido todos los éxitos que hemos tenido en categorías inferiores y también que la absoluta haya conseguido todos los éxitos que ha conseguido. Entonces, cuando se habla de resultados hay que repasar bien todo lo que ha sucedido durante todas las categorías, cuando se habla de metodología también, y cuando se habla de respeto por la forma de jugar y de conseguir ganar, pues también hay que revisar todo lo que ha sucedido en las elecciones femeninas. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de memoria y hay que tener un poco de calma, porque también para conseguir esos objetivos que nos planteamos y que nosotros luchamos cada día por ser campeones de Europa, como ya hemos sido en categorías inferiores, en unas cuantas veces. Y campeones del mundo, como hemos sido en categorías inferiores. Pues pido calma y que todo sea a su tiempo, porque esto es un deporte joven, porque la selección lleva unos cuantos años y ¿cuánto se tardó en conseguir ser por primera vez campeones del mundo con la masculina? Más de 100 años. Aquí yo espero que nosotros lo seamos antes, pero también que la gente tenga un poquito de memoria y saber que hace siete años el equipo estaba el decimonoveno del ranking FIFA, que competimos en Eurocopa y no pasamos por penaltis en los cuartos, que luego jugamos un mundial y la que luego fue campeona del mundo, Estados Unidos nos ganó marcando dos penaltis, justos e injustos, en eso no vamos a entrar, pero que competimos contra los mejores. Y que en ese proceso de mejora y de poder competir contra los mejores, en esta Eurocopa no hemos sido peor que nadie. Si hemos perdido dos partidos, contra la que ha sido la campeona y la subcampeona, Inglaterra y Francia. Pero llevamos dos años y medio sin perder un partido. Alemania, Jorge. Que hemos hecho una clasificación con 55 goles y cero en contra. Que en lo que llevo yo de seleccionador se han jugado 90 partidos y hemos ganado 60 y hemos empatado 15. Es decir, solamente hemos perdido 15. Cuando hablan de los resultados, esos son los resultados que tenemos. ¿Y que van a venir mejores resultados? Pues estoy convencido. Y cada día trabajamos concienzudamente para conseguirlo. Seguimos en la segunda fila con Andrea Peláez de la cadena COPE. Una explicación muy larga. Presumiendo de metodología, Jorge Vila. ¿Qué tal, Jorge? Andrea Peláez para la cadena COPE. No quieres hablar de las que no están, pero te tengo que preguntar si has hablado con alguna de estas 15 jugadoras y Alexia Putellas. Y otra pregunta que te quiero hacer es, ¿no quieres pensar en el futuro? Confías en las que tienes ahora, a las que has llamado. Pero ¿de verdad ves factible que España llegue a un mundial el año que viene? Sin las 15 y muchas de ellas las mejores del mundo en su posición y Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo, Balón de Oro. ¿De verdad ves esto factible? No voy a entrar. Si he hablado, no he hablado, no voy a desvelar. Lo que sí que voy a decir es que mi teléfono está abierto. 24 horas, 7 días a la semana. Siempre estoy abierto para el diálogo y cualquiera jugadora que necesite algo de mí que la podamos ayudar, la vamos a seguir ayudando. Hola Jorge, Sandra Riquelme para Relevo. Cuando estalló todo en la anterior convocatoria, uno de los argumentos que tú dijiste era que se habían transgredido los códigos del vestuario y que lo que pasaba en el vestuario se quedaba en el vestuario. Sin embargo, en el comunicado de la federación se muestran esos mails que son de un ámbito privado y se habla de la salud mental y demás. Entonces, no sé, porque si en la primera convocatoria lo que se habla en el vestuario se queda en el vestuario, pero ahora en el comunicado de la federación sí que se muestran esos mails. No, es que eso no es así. La federación no muestra los mails. La federación, después de 15 mails que recibe y de 15 jugadoras que suelen venir a la selección, lo que emite es un comunicado diciendo que se han recibido esos mails. No desvela qué jugadoras y dice que esas jugadoras no están en condiciones de venir como es normal. Esas jugadoras no van a ser convocables y la federación tiene que emitir su comunicado ante algo que es de vital importancia para nuestra selección. En ese comunicado sí que se citan palabras que aparecen en sus mails. Lo voy a preguntar Sandra. Bueno, para reafirmar cuál ha sido el mensaje de las jugadoras sin desvelar ni mucho menos todo el contenido del comunicado, de los e-mails, y ni mucho menos qué jugadoras y qué no jugadoras han enviado ese e-mail. Entonces, ahí yo creo que la federación está actuando de forma correcta. Vale, pero si se les ve la parte del contenido de sus mails. La federación puede utilizar frases para saber, para que la gente conozca lo que está sucediendo, porque la federación está diferente y cuenta lo que está pasando. Vale. Seguimos ya detrás, Sonia Luz de la cadena SER. Hola Jorge, Sonia Luz de la cadena SER. Te escucho dolido, te escucho enfadado. Yo creo que en esta situación, para llegar a esta situación, todo el mundo ha tenido que cometer errores, todas las partes implicadas. A mí me gustaría saber si alguien va a dar el brazo a torcer para que esto se arregle, porque tiene que haber alguna solución. No puede ser que la selección española pierda a 15 jugadoras, sino puede ser que esas 15 jugadoras se queden, por ejemplo, sin jugar un Mundial. Va a haber una gran sentada para que todo el mundo, no sé, se diga lo que se tenga que decir y pueda esto seguir adelante por el bien del fútbol español y por el bien de la selección, porque el tono de todo el mundo es de que no va a pasar. Pues decías de dolido, profundamente dolido, porque pienso que es una situación injusta, que no nos la merecemos nadie. Lo primero, el fútbol español, realmente por el dolor mayor que siento es por todo lo que nos ha costado y tantas personas que han estado detrás para conseguir lo que teníamos ahora mismo y que por el interés o por intereses se haya montado todo este jaleo. Pienso que no es bueno para nadie, no es bueno para nadie. Pienso que es un ridículo a nivel mundial, así lo pienso. Esto es un ridículo a nivel mundial, cuando podíamos ser y sentirnos todos orgullosísimos de nuestra selección. Y después es a nivel personal, por supuesto, pero eso viene después, además. Esa campaña de desprestigio y de ataques permanentes, pues eso viene después. Porque lo primero y más me duele es lo que teníamos y lo que se le está haciendo de daño al fútbol femenino. Solución o no, mi solución ante lo acontecido es esta lista. Y mirad hacia adelante. No veo ahora mismo otra solución. Yo, a los hechos que han sucedido, tengo que convocar a jugadoras que realmente estén al 100% con esta selección, que sientan el privilegio que es venir aquí, que estén convencidas, que estén convencidas de todos los métodos de trabajo y de toda la gente lo que les va a decir, como hemos estado hasta la fecha diciendo. Y creo, creo, que algo tendremos que ver en lo que han conseguido algunas jugadoras o algunos equipos, cuando desde los 14-15 años hemos estado día tras día en la formación de esas jugadoras. Y ahora ya no, porque ya los equipos juegan Champions. Pero antes, el único estímulo internacional que tenían las futbolistas era con la selección. Lo de la Champions ha sido hace bien poco, hace 4 o 5 años, que juegan en los equipos españoles las Champions. Hasta entonces el estímulo internacional era con la selección. Se ha seguido una metodología, se han formado las jugadoras, todas estas jugadoras han llegado a la absoluta. Algunas de las que están mandando ese correo han tenido 50 internacionalidades, mientras que yo he sido seleccionador. Y ahora aparecemos con esto. Pues creo que no es de recibo ni que es merecido. Hola, Jorge, aquí Andrés. De uno muy reivindicativo, Jorge Vilda. Ha dicho que había muchas especulaciones, y es verdad. Ha habido muchas especulaciones durante la semana. Ha prescindido de las 15 jugadoras que anunciaron que por cuestiones de salud no acudirían con él, por así decirlo. De cara al Mundial. Mi solución es esta lista. Ha hablado con las capitanas. Ridículo Mundial. Jenny Hermoso ha sido de las pocas que ha dicho que abría la puerta al diálogo. ¿Por qué no está Jenny Hermoso si realmente no va a hablar de las que no están? Pero es que me parece necesario saber que la única persona que ha dicho que quiere abrir el diálogo para buscar una solución no aparezca en la lista. Y sobre todo, ha dicho también que quería respeto para las jugadoras que sí que están. ¿Ha hablado con algunas? ¿Siente que se ha roto de manera completa el vestuario? Gracias. He pedido respeto para todas las futbolistas que no están entre las 15 que han mandado ese correo. Respeto hacia las que están o hacia las que pueden venir. También he dicho que no voy a desvelar ninguna conversación privada. Sí que hablo con las jugadoras, no voy a desvelar lo que ahí se habla. Y tanto la federación como el presidente directamente, como yo, y aquí también lo digo, estamos siempre abiertos para el diálogo. Ellas saben y tienen clarísimo desde la anterior concentración que estamos abiertos para el diálogo. Yo mismo en la anterior concentración durante nueve días me ha abierto un canal para hablar con ellas. He hablado con Irene o con Jenny. El micro, por favor. Sí, ha hablado entonces con Jenny o con Irene. Hemos hablado con muchas jugadoras, hemos tenido muchísimas conversaciones. Soy un hombre dialogante. Siempre voy a estar abierto al diálogo para escuchar. Creo que también sé escuchar. Creo que también sé asumir errores. Creo que también sé reflexionar. Tengo un grupo al lado mío que también me hace reflexionar y que me ayuda de la máxima preparación y del máximo nivel. Por favor, que no se ponga en duda eso. Por favor, que no se ponga en duda eso. Que tenemos campeones de Champions, que tenemos semifinalistas en Champions, que tenemos doctoras, que tenemos gente con muchísima experiencia. Que yo mismo llevo 21 años, 21 años dedicándome a esto. 21 años nací en una familia que está ligada al fútbol profesional, que aunque no me hubiera enterado de nada durante estos... Continúa él en primera persona permanentemente, desde el inicio prácticamente del discurso. No lo lleva al problema de grupo, sino que insiste otra vez en su mérito, su currículum, su metodología. ¿No lo merecemos esto? No. Yo creo que no. No lo merece. Vamos con Edurne. Hola, Lucía Carrasco para Cadena SER. Si la situación sigue así, ¿estarías dispuesto a llevarte una lista como la de hoy al Mundial? Hablo de la lista que tengo para estos dos partidos. Y además es que estos dos partidos están buscados para preparar el Mundial de la mejor manera. Número uno y número tres del mundo. Estas son las mejores futbolistas que creemos nosotros para enfrentarnos a estos partidos. Vale, seguimos con Radio Nacional, con Miki. Más preguntas, dos minutos para que sea a las cinco de la tarde. Edición especial de Carlos Deportivo. ¿Qué tal, Jorge? Me llamo para Radio Nacional. Twitter. Has hablado de respeto para las jugadoras que están. Mira, Rosel. ¿Eso quiere decir que conoces una posible división en el vestuario entre las jugadoras, las convocadas, las no convocadas? ¿Qué situación es la que se vive entre las jugadoras? ¿Existe división entre ellas? ¿Y cuál cree que es la solución para reconducir esta situación? Lo que pido respeto es para todas las futbolistas que no son las que han mandado el correo para no ser seleccionables por la selección. Pido respeto para todas ellas. Es para lo que estoy pidiendo respeto. Seguimos. La cuarta vez que lo repite. Y luego ya pasamos a la primera vez. Las que han firmado el comunicado no merecen respeto. Pero bueno, continuamos. Hola, Jorge. Soy la del diario inglés de Guardian. Tenía dos preguntas. La primera es una pregunta, digamos, tuya. Con toda esa situación, más allá de quién tiene razón, quién no tiene razón, ¿cómo puedes seguir con esa situación? Con todo lo que hay encima. Y no sé si el cuerpo de alguna manera te pide dejarlo y ir por todo lo que conlleva, toda la dificultad que conlleva la situación. Y la segunda pregunta, has hablado de intereses, has hablado de que eso viene de intereses. No sé si eso va de la mano de que las futbolistas que no están, las que enviaron el correo, muchas son de un club y ninguna es de otro club. Bueno, al final está claro que es una situación complicada, una situación difícil de llevar. Yo no lo estoy llevando mal. Sí que estoy sufriendo más por mi familia porque sí que ellos están bastante más afectados. Pero llevamos tanto tiempo luchando por esto y trabajando por esto que creo que sería injusto quitarme en medio. Que no sería lo correcto. Creo que estamos haciendo lo correcto y además cuando vas con la verdad por delante y cuando crees que estás en lo correcto, eso te da más energía y más fuerza. Y tengo fuerza para crear un nuevo equipo, para tener una selección que todo el mundo estemos orgullosos y además para competir. Ahora vendrán las exigencias de los resultados. Tenemos que dar tiempo. Tenemos que dar tiempo. Ahora lo que tenemos por delante son dos equipos, dos selecciones del máximo nivel, con jugadoras con muchísimas internacionalidades. Y lo que pido es tiempo y respeto por estas jugadoras que van a seguro darlo todo para hacer un buen papel en estos dos partidos. La otra, perdón, la de intereses, que has hablado de intereses, que sí, eso tiene que ver con el hecho de que muchas de las jugadoras vienen del Barcelona y ninguna del Real Madrid. Bueno, yo aquí no entro en equipos, yo lo que veo son 15 jugadoras y lo que veo que pueden hacer o tener el interés que alguien se suba a ese movimiento, que alguien se vaya con ellas. Yo quiero que todo el mundo respete las decisiones, que la decisión de venir a la selección española nunca va a ser una decisión negativa, todo lo contrario. Venir a la selección española es un orgullo. Vamos con David Menayo, del diario Marca. Hola Jorge, David Menayo, del diario Marca. Quería preguntarte un par de cuestiones. La primera es, hablas mucho sobre 15 jugadoras, parece evidente que son más, son 15 más las que las han apoyado. Y como decía antes Andrea, algunas de repercusión bastante notable a nivel de premios o como lo queramos llamar. Bueno, tú decías siempre que tenías la confianza del vestuario, está claro que no, que no tenías la confianza del vestuario. Yo no sé cómo tratas eso. Y segundo, con el equipo que has formado, con el ambiente que se ha creado, ¿crees que es el idóneo para ir a un mundial? Gracias. Bien, hablamos de 15 o de 16 y esas son las jugadoras que se han pronunciado. Yo voy a hablar de las jugadoras que se han pronunciado. Y en cuanto al ambiente, lo veremos el lunes. Con las jugadoras que van a venir, yo sé que están al 100%, las jugadoras que tienen ilusión por vestir esta camiseta, por ir al mundial, y sé que vamos a volver a crear un ambiente como el que hemos tenido durante 6 años y 10 meses. Un ambiente de armonía, de deportividad, incluso un ambiente familiar, que es lo que se ha vivido en todas las concentraciones. Jugadoras que venían encantadas, con la sonrisa de oreja a oreja, con ganas de competir, con la ilusión y el orgullo de vestir esta camiseta, y además con el disfrute que supone entrenar con las mejores. Y eso es lo que ha pasado. Pero es que además, eso es lo que pasó en los primeros 15 días con 28 futbolistas antes de dar la lista de 23. Los 15 días que estuvimos aquí en Las Rozas fueron días de entrenamientos de alta intensidad, de sonrisas, de jugadoras que estaban compitiendo, por supuesto. Y luego cuando fueron 23 y vino lo que vino, la número 1 del mundo se lesiona, antes la número 2 del mundo, Jenny, también se lesiona, los COVID, todos los problemas. Resulta que cuando llegan y decidimos esas 23, a partir de ahí van cambiando las cosas. No me lo explico, porque esos primeros 15 días fueron así y luego cambió todo. Vamos con Pablo. Está hablando un hombre que evidentemente ha perdido claramente la autoridad. Para Radio Marca tenía dos preguntas. Acabas de decir que los primeros 15 días fueron buenos y que luego después de la convocatoria percibiste cambios. Durante la Eurocopa tú ya percibiste que había desgaste en la relación o algo por el estilo. Y la otra pregunta es que ahora tienes dos partidos, dos estadios que ojalá congreguen a mucha gente. ¿Tienes miedo de ver cómo te recibe el público después de todo lo que ha pasado estas semanas? Gracias. Te contesto al revés. Primero te contesto la última, porque además hoy ya nos han dicho que va a haber muy buen ambiente en los dos estadios. Está claro que son dos partidos del máximo nivel internacional y desde aquí animo a que venga todo el público que pueda, tanto al Sadar como a Córdoba, a Arcángel, para animarnos. Y luego pues al final, ya lo dije en su día, el público decide, el público es soberano. Yo creo que van a disfrutar con la selección y me voy a centrar en eso. Y luego durante la Eurocopa, pues sí que cuando estás en una fase final, los partidos están muy seguidos. Pues es partido, recuperación y partido. Y estamos totalmente centrados en eso, en transmitir bien el mensaje, transmitir bien, como me consta que así ha sido, o así creo que hacemos, que siempre se pueden mejorar los planes de partido, que las jugadoras salgan con las ideas muy claras, que los entrenamientos estén bien dirigidos y además con la máxima transferencia hacia lo que quiere jugar la selección. Y creo que así ha sido en muchos casos. Y luego, si como ha vuelto a tocar lo de la Eurocopa, y lo vuelvo a decir, creo que los errores puntuales nos han penalizado mucho. Y creo también, porque eso también se ha dicho, que fuimos mejores que Inglaterra, que estuvimos a siete minutos de meternos en una semifinal, que también se han hablado de la gestión de los cambios de ese partido. Y creo que desde el minuto 70 al 80, que es cuando se hicieron los cambios, estuvimos muchísimo más cerca de hacer el segundo gol que nos empatasen, que fueron los mejores minutos de la selección española. Y que luego, pues esos errores puntuales nos penalizan. Que yo me responsabilizo de ellos, por supuesto. Yo soy el máximo responsable de los resultados de la selección. Que yo sea el culpable, lo dudo. Hola Jorge, Guillermo Díaz para la Cadena Cope. Habla de resultados, y en muchos de estos resultados, pues obviamente estuvieron estas futbolistas que firmaron esta carta. Mi primera pregunta es, ¿cómo recibió usted este comunicado? ¿Y cómo espera encarar la Copa del Mundo que se viene sin 15 futbolistas? Es que no es una que sea baja, sino son 15 futbolistas las que no quisieran estar en ese debido caso. Bueno, cuando leo el comunicado, y bueno, pues un poco de confusión, porque realmente no sé lo que demandan. Un poco de confusión y también pues de desazón por no saber lo que están queriendo estas jugadoras. Me gustaría que hubiera habido claridad, me gustaría que hubieran salido, hubieran hablado con claridad. Pero fuera de hacerlo de cara al público, lo que me gustaría es que me hubieran hablado con claridad a mí, en persona. Eso es lo que me hubiera gustado, me hubiera encantado. Y estoy seguro que no estaríamos ahora mismo en la situación que estábamos, si a mí hubieran hablado en persona. Tan sencillo como eso. Bueno, una futbolista por lo menos lo hizo, lo dijimos hace un mes, que fue Irene Paredes. Y que durante una concentración, hay 24 horas para ver si le dijo a la cara lo que le iba a pasar. Para exponer los problemas, incluso para decir opiniones, está claro que siempre va a haber una jerarquía, una autoridad, y que nosotros vamos a tomar las decisiones de la lista, de los entrenamientos, de las 11 que van a jugar un partido. Esa es nuestra función. Para eso estamos contratados en la federación. Y para eso somos profesionales. Y eso hay que entenderlo también. Pero, fuera de eso, de esa jerarquía y esa autoridad, siempre estamos abiertos al diálogo. Y a escuchar a la futbolista. Y muchas veces, porque somos nosotros los primeros que nos hacemos preguntas. Hoy hemos estado bien, no hemos estado bien, se ha transmitido bien el mensaje, hemos hecho bien el entrenamiento, todos los entrenamientos están grabados. Todos los entrenamientos. Los primeros 30 minutos están abiertos a la prensa, los primeros 20 minutos. Yo estaría encantado que se emitieran en streaming todos los entrenamientos, para que vieran. Viene gente de todas las partes del mundo a ver nuestros entrenamientos. A las rozas y allí por donde vamos. Estaría encantado. ¿Falta de diálogo? Seguro que ha habido, pero no por nuestra parte. Acordaos, por favor, de preguntar con el micro, que si no, no se escucha. Hacemos una última y vamos pasando, porque falta mucha gente. Y de cara al Mundial, ¿cómo esperas afrontar esa situación? Porque son 15 futbolistas. En España hay más de 70.000 jugadoras con licencia convocables, más las que juegan fuera. Y el fútbol, la selección y la federación está por encima de cualquier futbolista o de cualquier entrenador. César Sánchez, de Fútbol Mallorca. Yo te quería preguntar un poco, echando la vista atrás, el anterior seleccionador que hubo, tuvo que enfrentarse a una situación similar. Y al principio también estaba seguro de que iba a continuar, dijo que no iba a dimitir. Y al final lo que pasó es que acabó dimitiendo. Tú, viendo esa situación, ¿qué semejanzas ves entre ambas? ¿Y qué diferencias ves para que el desenlace sea diferente? Gracias. Mira, me preguntas eso y no es comparable. Ni comparáis aquello con lo que ha sucedido ahora. No lo comparáis. Si se conoce bien la historia, no varías esa pregunta. Javier Vila, que fue cinco años, mano derecha de Nacho Quereda. Así que mejor que él no lo conoce nadie efectivamente en la situación. Más preguntas. ...que se está proyectando. Te quería preguntar por el apoyo que han manifestado dos jugadoras estadounidenses, a estas 15 jugadoras. ¿Cómo valoras este apoyo internacional y qué mensaje lanzas para el resto del mundo de qué es lo que está pasando aquí en España? Gracias. Todo el mundo es libre de apoyar o de no apoyar. Pero lo que sí que me gustaría es que la gente que apoye o que no apoye, que conozca bien la situación. Y que cuanto más cerca estés, pues más vas a conocer lo que puedes apoyar o dejar de apoyar. Vamos a seguir por este lado. Vamos a esperar a que pase nuestra compañera Paloma y vamos con Ramón Fuentes. Hola, Jorge. ¿Qué tal? Ramón Fuentes. La federación dijo el día del comunicado de las 15 jugadoras que si ellas pedían perdón podrían volver a la selección. Si ellas te piden perdón podrían volver a la selección y estar en el Mundial. Al final lo que se ha dicho es que asumieran su error y lo que has comentado. Pues bueno, pues eso puede ser un principio para retomar otra situación o retomar lo que había en el pasado. Pues puede ser. Eso es lo que ha comunicado la federación y yo al final estoy con lo que haga la federación y con lo que diga la federación. Vamos con Alba, del Diario AS. Hola, Jorge. Alba López para el Diario AS. Yo quería recuperar el tema afición, que al final son como los grandes olvidados. No voy tanto a si va a haber pitos, aplausos para Jorge Vilda en los estadios, sino más bien a que muchos aficionados, aficionados del fútbol, tienen o tenían en la selección a sus ídolas, sus referentes, y ahora no las van a tener. Entonces quería saber si tienes un discurso o un mensaje para que la gente no se desenganche, para que crean realmente en esta nueva selección. Gracias. Bueno, pero es que al final yo no he sido el que ha tomado la decisión de venir o no venir. Esas jugadoras han mandado un email y son ellas mismas las que han dicho que no son convocables. Entonces, a partir de ahí, yo como seleccionador tengo que reaccionar y tenemos que hacer un equipo lo más competitivo posible con las personas, con las futbolistas, que estén comprometidas al 100%. Y eso es lo que hemos hecho. Nos estáis pidiendo muchos hacer más preguntas. Vamos a seguir respondiendo todas vuestras preguntas. Así que comenzamos otra vez con Ana Rodríguez de Andeacero, que también nos ha solicitado... Segunda vuelta. En las selecciones. A ver si responde algo, porque ha dicho que iba a responder mucho, pero no ha dicho nada. Yo, yo y yo. Que necesitan ser escuchadas. Y tú estás diciendo que sabes escuchar y que tu teléfono está abierto. ¿Tú sabes los cambios que están pidiendo las jugadoras, esos cambios concretos que están pidiendo las jugadoras para la selección? Si son cambios que te están pidiendo a ti, son cambios que están pidiendo la federación. ¿Lo sabéis lo que se está pidiendo? Vuelvo a reiterar. Las puertas de la federación están abiertas, los teléfonos de la federación. Mi teléfono también. La anterior concentración he estado con ellas. Yo no he recibido información precisa de lo que necesitan, ni los cambios que necesitan. Que se expliquen, que se expresen. Vamos a ir con Amalia Fra, que el diario hace otra vez. Hola de nuevo. Te quería preguntar, sobre todo por aclarar, porque ha habido mucho jaleo con el tema del email, de la carta. A ver, el email llegó a la federación sin que vosotros os hubierais puesto en contacto con las jugadoras, o antes hubo, podemos decir algo así como, la lista se trasladó a las jugadoras y ellas fueron las que contestaron a esa llamada vuestra con este email, rechazando ser convocadas, o simplemente el email llegó sin que vosotros os hubierais puesto en contacto con ellas. Gracias. A ver, los tiempos son los siguientes. Nosotros, 15 días antes de todas las concentraciones, mandamos una pre-lista de, en ocasiones, 45 futbolistas, otra vez 50, otra vez 60, depende de las jugadoras que tienen opciones, posibilidades para ser convocadas. Y el jueves pasado se reciben estos emails por la tarde. Y esa es la cronología de todo esto. No hay más. Perfecto, seguimos para atrás otra vez. ¿Qué tal, Jorge? Otra vez, Toño García de Mediaset. No sé si no se arrepienten, es una línea roja. Es que no me queda muy claro, porque en el comunicado fuisteis muy concretos, muy exactos, pero escuchándote no me queda muy claro, porque dices que estás abierto, que tu teléfono está abierto, que has dialogado con algunas futbolistas. Entonces, no sé si no se arrepienten, si no dan ese paso, no van a volver nunca más. Y luego has dicho que tú eres el máximo responsable, pero no el culpable. ¿Quién es el culpable de las derrotas de la selección? Gracias. No voy a entrar en si esta palabra cruza una línea o no cruza una línea. Lo que expresa la federación en el comunicado es bastante claro. Yo como seleccionador, ¿por qué? Que no voy a entrar en semántica de si una palabra es sí, otra palabra es no. A ver, yo creo que las jugadoras tienen que reflexionar, tienen que saber lo que han hecho y que todo el mundo puede dar un paso para adelante para reconocer que se han cometido errores. Yo soy el primero que también lo he hecho. Igual que también he asumido mi parte de culpa en poner a ciertas jugadoras en un momento que a lo mejor no tenía que ponerlas o para que al final eso haya sido el desemboque de un resultado. Máximo responsable, sí, pero el único culpable de los resultados, no. Vamos a seguir haciendo más preguntas o si quieres preguntar... Vamos a la segunda vuelta, una rueda de prensa larga que ha comenzado ahí 35 aproximadamente. Que nos lleva los 40 minutos. Continúan las preguntas para Jorge Vilda. Después de uno de los meses, bueno, el mes más convulso, decíamos antes, de la historia del fútbol femenino. También la conoces muy bien. Ha dicho, no sé, en una entrevista ayer o antes de ayer en TV3, las jugadoras cuando van a la selección quieren disfrutar y no perder 10 días de su vida o de su carrera. Quiero saber qué piensas de esto y también preguntarte, las futbolistas, como lo has explicado, te dicen que no quieren, no es que rechacen, sino que no quieren ir en la próxima convocatoria, alegando diferentes motivos. Si ellas no hubiesen mandado ese mail, habrían sido convocadas las 15 futbolistas que estaban aquí, porque en la convocatoria anterior ya te hicieron saber su malestar, que fue cuando se supo todo esto, hablando contigo de forma directa, que tú antes has dicho que no lo han hecho. Las futbolistas hablaron contigo en la anterior convocatoria, tú ya sabías de su malestar. Si no hubieran mandado el email, que parece que es el detonante de todo, porque es cuando ellas dicen, no queremos ir, ¿las habrías convocado? Bueno, lo primero que preguntas en cuanto a las declaraciones de Torrejón, lo único que tengo que decir es que si alguien tiene la sensación que pierde el tiempo cuando viene a la selección, no merece estar, no merece estar. Si no valoras estar con las mejores jugadoras, si no valoras en vestirte esta camiseta, en representar a tu país, y por muy malos o por muy en desacuerdo que estés con nuestros métodos, no valoras eso, pues no mereces venir. Entonces, pues me parece honesto el dar un paso al lado. Dar un paso al lado cuando, pues igual por rendimiento, pues lo hubieran hecho otros. Pero vamos, eso es entrar en otro debate. Y en cuanto a lo de los emails, etc., es que no me puedo mover en hipótesis. En y si, ahora esto, y si no. La realidad ahora mismo es esta, y yo tengo que asumir esta realidad. Y con esta realidad, las 23 futbolistas que vienen son las mejores que podemos convocar. Pero has dicho que si a ti te hubiesen hablado ellas de frente y te hubiesen dicho sus problemas, estaríamos en un escenario muy diferente. A eso me refiero que ellas hablaron contigo, lo reconocisteis ambas partes en la anterior convocatoria. Dices que estaríamos en un escenario diferente. Si eso ha ocurrido, ¿por qué estamos en este escenario? No, que yo estoy convencido que si durante la Eurocopa o durante cuando ellas han sentido que ya no llega el mensaje o que ya no están de acuerdo con nuestros métodos o con todo lo que se ha dicho, que ellas directamente no lo han dicho, pero que si hubiera habido diálogo y se hubieran expresado y nos hubieran dicho su malestar o lo que fuera, porque no nos han dicho nada, creo que nosotros hubiéramos reaccionado y que hubiéramos llegado a un punto en común y no estaríamos ahora mismo en la situación que estamos. Eso es lo que creo. Vamos a ir haciendo las últimas preguntas, ¿vale? Para no alargarnos. Una más, Sandra. Vale. Durante estas semanas, desde la anterior convocatoria, se han escuchado dos palabras, sobre todo, chantaje y niñatas. ¿Qué piensas sobre esos calificativos? No voy a entrar a valorar lo que se dice ni en prensa, ni en redes, ni todo el mundo. Al final, esto es un tema con la máxima trascendencia. Todo el mundo opina, cada uno tiene su opinión y toda opinión es respetable. Hacemos una más, Pablo Parra. Llevamos casi 45 minutos de rueda de prensa, así que vamos a ir terminando. ¿Quieres seguir, Jorge? Jorge, hace un gesto en plan que siga, que continúe. Jorge, hace poco en entrevistas has dicho que a ti no te consta que las jugadoras hayan pedido tu salida. De hecho, ellas aquí lo verbalizaron y también en el comunicado. No lo han verbalizado, pero ¿tú crees que ese puede ser el problema? ¿Tú crees que te sientes señalado por ellas? Es que al final, cada vez que se han expresado públicamente, han reiterado y lo han dicho expresamente que no piden mi dimisión. Que no piden mi dimisión. Y yo lo que no voy a hacer es desvelar una mentira o no de lo que estén diciendo otras personas. Yo es que ahí no puedo entrar. ¿Pero a ti te lo han pedido? A mí tampoco me han pedido. O sea, a mí ninguna jugadora me ha dicho yo mientras que estés tú aquí, yo no vengo. O Jorge, queremos tu dimisión. O sea, dando validez a la versión de las jugadoras. Por eso es extraño que no haya un puente mínimo de negociación y que todo parece que esté roto. Va, Sonia, venga. Me gustaría saber si tuvieras a una, dos, tres o las quince jugadoras delante. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensaje te gustaría transmitirlas? Y si de esa lista de quince, alguna te ha sorprendido especialmente la postura que ha tomado. Bueno, lo que me gustaría es que realmente a la cara dijeran por qué han tomado esa decisión y cuál es el desacuerdo o cuál es lo que les ha llevado a quedarse fuera de la selección por decisión propia. Hola, Jorge, Andrea, Segura de la Sexta. Yo te quería preguntar, sí que habéis hablado, lo has comentado en esta última convocatoria, ¿no te han dicho que querían tu destitución? ¿Qué te han dicho exactamente? ¿Cuáles han sido los diálogos que habéis tenido con las capitanas? Y si realmente, tras todo lo que ha pasado, te sientes personalmente tú traicionado. Gracias. Es que no voy a ser yo el que desvele esas conversaciones privadas. Al final sí que hemos hablado, se ha hablado mucho, para dar un poco de luz a esto. Sí, 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 yo estaría encantado de darle luz, pero que yo no soy el que tiene que decir lo que, ni el que crea que deba decir algo que se habla dentro del vestuario. También lo dije el primer día. Yo creo que se puede solucionar dentro del vestuario y ellas cuando han hablado en público, pues tampoco han dicho nada. Luego sí que se han deslizado muchísimas cosas en la prensa, que pueden ser o no su sentimiento. Vamos con Miki otra vez. Claro, Jorge, para demasiado. Te quería hacer dos preguntas. Irene Paredes no mandó ese correo, no está presente en la lista de convocadas. ¿Has hablado con ella personalmente en la anterior convocatoria, por teléfono estos días? Y la otra pregunta es, ¿has hablado de hacer un equipo nuevo para el Mundial? ¿Están descartadas las 15 jugadoras para el Mundial para ti? Una vez más, hablo de las jugadoras que están, que esté Ivana, que esté Rocío, que esté Tejada, que está María Méndez Pecas como centrales, son de las centrales que voy a hablar. Y luego, pues a partir de ahora, a crear el mejor equipo que podamos, que es lo que siempre hemos hecho, desde que hemos cogido la selección. Fijarnos mucho en lo que hacen las jugadoras, trabajar durante el mes, que no tenemos concentración, en preparar los análisis del rival, en preparar nuestro palán de partido, en preparar nuestros entrenamientos, en estar a la última, viendo entrenamientos de los demás equipos de primera división. Por cierto, la temporada pasada estuvimos en muchos de ellos y vimos lo que allí se hace, la intensidad que se utiliza, además de los datos de GPS que nos mandan y que nosotros también contrastamos con ellos para saber lo que podemos y lo que no podemos hacer en nuestros entrenamientos. Y vamos a seguir haciendo lo mismo, que es lo único que sabemos hacer, trabajar. ¿Y con Irene has llegado a hablar personalmente? Hablo de las que están, no de las que no están en esta lista. Jorge, un par de cuestiones. David Menay del Diario Marca. Quería preguntarte, porque has hablado mucho de respeto para las jugadoras que no son esas 15 y las que están aquí. Esas 15 no merecen respeto. ¿Y por qué? Y luego, acabas de decir de esa comparativa con los clubes, ¿crees que aquí se entrena al mismo nivel o superior que se entrena en los clubes ahora mismo? Gracias. Respeto es un lema de UEFA que también lo sigue la federación y que también lo sigo yo. Respeto para todo el mundo, pero sobre todo respeto por las jugadoras que deciden venir con la selección. Y sobre la segunda, ¿qué me has preguntado? Sí, no me siento ni yo superior ni el nivel de nuestros entrenamientos superior, pero sí te puedo garantizar que no es inferior. Vamos con Oli. Jorge, aquí. ¿Se me escucha? Sí. Te has referido antes a errores puntuales. En la rueda de prensa de finales de agosto, si no recuerdo mal, también hablaste un par de veces o tres de errores puntuales. ¿Te acuerdas cuando hablas de errores puntuales? ¿De errores puntuales se cometieron alguna de las jugadoras en el campo, en la Eurocopa, que costaron goles y partidos? Eso por un lado. Y por otro, ¿admites algún error en la gestión de esta crisis? Gracias. En cuanto me refiero a los errores, son errores provocados por un estado mental que creo que no era el óptimo para competir al máximo nivel en esta Eurocopa. Y bueno, pues analizando todo lo que sucedió, por supuesto que nos hemos podido equivocar en alguna decisión, por supuesto que nos hemos podido equivocar en algún planteamiento, porque por el objetivo que luchábamos no lo conseguimos, pero pienso que fueron pequeños detalles, sobre todo lo que nos penalizaron. Nosotros tenemos la tranquilidad de habernos dejado absolutamente todo y haberlo hecho todo con la mayor voluntad, con la mayor profesionalidad, para conseguir los objetivos. Al final, el fútbol, ya sabemos que cambia mucho la vida si entra o no entra el balón. Estuvimos muy cerca de hacer una gesta histórica y bueno, pues lo único que nos queda es seguir trabajando para aprobarlo a la siguiente. En el minuto 50 de la comparecencia, una respuesta que parece una especie de renuncio, la explicamos ahora, porque parece validar una de las tesis fundamentales de las jugadoras para explicar los errores que tuvieron lugar en la Eurocopa. Jorge Vilda acaba de decir que se deben a un estado mental no apto de algunas jugadoras para la Eurocopa, validando en parte lo que han dicho las jugadoras. Una pregunta, Lucía, de la que van a hacer. Apoyo a esas 15 jugadoras y la lista se reduzca más. Bueno, que se las deje libremente a tomar su decisión, que si no están en un movimiento, en un grupo y bueno, pues si tienen eso decidido, pienso que es lo acertado el decidir que estoy al 100% con la selección y simplemente que no se vaya más allá, que cada uno vaya a lo suyo, que vivimos en un país libre, pues que tengan toda la libertad para tomar su decisión y que no se las pueda mirar de una u otra forma porque vengan a la selección. Y vamos con la última pregunta. Buenas tardes, Laura Marta, del diario ABC. Las jugadoras hablan en su comunicado acerca de la salud mental. ¿Puede estar relacionado con este supuesto control estricto en algunas convocatorias? Gracias. Bueno, eso es de otras de las cosas que se han deslizado en los medios. Está claro que en las concentraciones pues tiene que haber un orden, tiene que haber una disciplina, pero las jugadoras pues tienen también libertad para poder salir sin necesidad de ir más allá. Tienen sus días libres, tienen sus tardes libres. Y bueno, pues también gracias al apoyo de la federación y de todos los recursos humanos que nos dota, pues tenemos un psicólogo deportivo de primer nivel. Por si alguna jugadora ha tenido alguna vez alguna sensación de lo que me estás comentando, pues estar bien tratada por psicólogo, por médico, por fisios. Es decir, en todos los ámbitos, en todas las áreas del staff, tenemos profesionales del máximo nivel para que las jugadoras pues estén bien ayudadas, bien tratadas y sobre todo pues entendidas. Con Abraham que nos pide la última pregunta, vamos a ir cerrando la rueda de prensa. Hola, Jorge Abraham Romero del Mundo. Has hablado antes de que por interés o por intereses habíamos llegado a este ridículo mundial, lo has llamado. Te quería preguntar si crees que más allá de la propia cabeza de las jugadoras hay algún interés más de alguien o de alguna, no sé si institución o otra persona que no sean solo ellas o que estén mal aconsejadas o mal directas. Gracias. Bueno, lo único que pido porque yo quiero lo mejor para todas las jugadoras, quiero lo mejor para el fútbol femenino y además creo que desde que son pequeñas les aconsejamos en ese sentido que se rodeen de la mejor gente posible en cuanto a valores y en cuanto a lo humano y eso pues bueno, es el consejo que yo puedo lanzar para que luego lo que puedan hacer como el entorno que te rodea pues tiene mucho que ver en tus decisiones, en tus palabras y en tus actos y todavía hay jugadoras que están en etapa de formación porque no nos tenemos que olvidar y es una de las cosas que de verdad me da más rabia que muchas de las jugadoras que han enviado ese email están todavía en una etapa de formación con 19, 20, 21 años y están dejando venir a la selección lo que puede suponer eso para su carrera deportiva. No sé si la gente que tiene al lado realmente le está aconsejando y le está diciendo lo que está haciendo con ese paso que está dando. Creo que no están bien aconsejadas. Pues casi una hora de conferencia de prensa del seleccionador nacional espero que todos os vayáis con las dudas resueltas todo el mundo ha tenido la oportunidad de hacer incluso dos o tres preguntas a partir del lunes nos concentraremos aquí en la ciudad del fútbol y ya sabéis esos dos partidos ante Suecia y Estados Unidos. Muchísimas gracias. Transmite Carrusel Deportivo finaliza esta rueda de prensa que podemos tildar de histórica de aproximadamente unos 55 minutos estamos en el tuit de Carrusel en Twitter y en el canal de YouTube y continuamos aquí en la mesa enseguida volvemos a recabar alguna última información con Sonia Luz y con Lucía Carrasco que estaban in situ en la ciudad deportiva de Las Rozas en ese salón Villalonga bueno, yo con algunas cuestiones me he quedado estupefacto pero en cualquier caso seguimos con Tala o la Tala de nuevo Jordi Martí ¿qué tal Jordi? Fermín Elena Diego por cierto una última cuestión que igual no es tan trascendente a estas alturas Elena pero estás en condiciones de decirnos que el Barça y la Federación habían hablado previamente con el caso de Salma Parayuelo no hoy previamente Nos dicen que los médicos del club hablaron con los médicos de la Federación ayer que la Federación ya sabía antes de emitir esta lista que Salma Parayuelo estaba lesionada como contábamos antes Dani aún no ha debutado con el Barça y es curioso porque por ejemplo hablábamos estos días de la gestión que ha hecho Jorge Vilda de los minutos y de las lesiones de algunas jugadoras por ejemplo Mariona Caldente y una de las jugadoras que firmó ese mail se lesionó tres veces el año pasado con la selección incluso la convocó Vilda cuando aún no había recibido el alta médica con el Barça fue allí y la forzó y se volvió a lesionar y ahora Salma que no ha debutado con el Barça sí que la convoca a unas habiendas desde ayer la Federación que el Barça los médicos del Barça les habían transmitido que la jugadora seguía de baja Bueno tenemos muchos programas por delante para resumir cuáles han sido las principales conclusiones pero algunas evidentes parece haber cero posibilidades de negociación no parece que quiera tender puentes hacia un entente habla de ridículo mundial no he percibido yo por lo menos crítica yo diría que prácticamente cero autocrítica ha presumido permanentemente de método parece dispuesto aunque no lo ha dicho abiertamente a renunciar a las 15 jugadoras más álexia de cara al mundial es decir al 80-90% del talento las acusa en un primer tramo el discurso de no ser valientes no consigue desvelar o no ha querido desvelar en ningún momento a pesar de que se le ha preguntado 6-7 veces con quién ha hablado y con quién no ha hablado habla de un ambiente genial de un trato exquisito reta a las jugadoras a que manifiestan si alguna de las actitudes no ha sido así y si quieres tal empiezo contigo vamos también con el resto en el minuto 50 de comparecencia de los medios de comunicación ha dicho que se dieron errores puntuales determinantes en la Eurocopa porque el estado mental no era apto para la Euro yo decía antes que validando parte de las reivindicaciones que hacen las jugadoras cuando hablan aquello del estado mental bueno con qué te queda esta la que eres el narrador y vamos también con el resto por empezar por esto último yo me quedo que lo que queda con esto muy claro es que el problema no estalló en el motín hace un par de semanas tres semanas sino que el problema estalló en la Eurocopa yo creo que con esa manifestación creo que ha quedado bastante claro que ahí ya algo se resquebrajó porque él ha reconocido varias veces no solo en esa afirmación que haces tú al final sino que había un problema y que durante la Eurocopa hubo desgaste o sea que yo creo que está claro que esto no fue del motín del otro día sino que viene de más atrás luego hay otra cosa clara yo sí creo que esto sí hay que dárselo a Jorge Vilda y para mí vuelve a ganar luego estaremos me imagino entremos en profundidad de las afirmaciones pero para mí gana otra vez el relato se ha puesto a pecho descubierto nos gustará o no nos gustará creo que he contado 40 preguntas que me parece una barbaridad una hora de rueda de prensa todo el mundo se ha ido con todas las preguntas que ha querido hacer y eso es algo que en el relato evidentemente ha ganado por la mano en todas estas semanas a las jugadoras luego que él está muy dolido en lo personal y luego yo tú decías una cosa que yo creo que él al final sí se tiene que reivindicar quiero decir al final si cree en su staff y cree en su trabajo tiene que reivindicar su método tiene que reivindicar que han venido aquí muchas federaciones extranjeras a conocer los métodos de la federación tiene que reconocer que juega con el GPS de la liga de cuál es el estado del trabajo que hacen con sus clubes las jugadoras y en ese sentido sí lo entiendo pero sobre todo yo me quedo con que este problema saltó en la Eurocopa creo que para mí se ha echado paladas de tierra para mí la federación muy mal porque lo ha dejado enquistar hasta que ha explotado ya para mí sin solución de continuidad porque se ha resquebrajado entre las jugadoras del vestuario y sobre todo me quedo con eso que te decía y es que el relato yo creo que por lo menos lo vuelve a ganar porque contesta absolutamente a todo y ahora yo creo que la pelota está en el tejado de las jugadoras que serán las que tengan que hablar a mí Fermín y Jordi y Elena y ahora seguimos con Sonia me ha llamado la atención cuando presumía de los triunfos en categorías inferiores y demás el método cuando Toña Isi y Pedro López que han sido los principales artífices de los triunfos en categorías inferiores están fuera de la federación sin demasiadas explicaciones es decir él por pasarlo a limpio no ha ganado nada y los que han ganado la federación han sido Toña Isi y Pedro López que insisto con muy pocas explicaciones están fuera de la federación eso para empezar Fermín, Jordi, Elena y esto Dani que dices lo decía en alusión al hecho de que él no piensa dimitir porque justamente los éxitos los presuntos éxitos de la absoluta le avalan y claro nos preguntamos qué éxitos son cuatro victorias en los últimos 14 partidos en los últimos tres torneos que él ha dirigido dos son contra Finlandia y Sudáfrica estos son los méritos absolutos porque meter goleadas en la fase clasificatoria no me parece un éxito redondo vamos al juego el juego no ha evolucionado de la selección con respecto a los últimos años vemos una selección que va creciendo el peso individual de las jugadoras pero a nivel colectivo es una selección que está estancada lo hemos visto en la Eurocopa que apenas hay recursos para distintas partituras y él decía que no han sido inferiores a ninguna selección bueno ante Alemania se fue inferior ante Inglaterra también se fue inferior por alguna cosa se pierde hay decisiones muy cuestionables te pones a meter centros al área cuando está Claudia Pina de 9 que hace 1.70 luego la segunda parte de Inglaterra la gestión de los cambios no fue buena a Mayur vuelan 10 minutos pero no le das carrete antes son muchas situaciones que realmente no se sostienen y ya es difícil el hecho de generar tanto enfado en 15, 16, 17, 18 jugadoras cuando no estamos hablando de un día a día de club es unas convocatorias puntuales concretas no hay tanta erosión no hay tanto desgaste y aún así se llega a este punto de trascendencia si yo Elena y Jordi simplemente un matiz si esperaba un discurso personalista tal vez también por lo que dice Tala y de bueno de hacer valer un poco la suposición y venderse como un yo decía venderse presentarse mejor dicho como una especie de víctima en el primer tramo y decir yo yo eso lo puedo entender no esperaba de alguna forma que tendiera un puente definitivo hacia la paz porque entiendo que hay una tirantez creo que hasta ahora mismo insalvable pero no esperaba por pasar al limpio que estuviera tan tan gallo es decir que fuera capaz de sin el mensaje directo de decir que si se tiene que presentar Elena y Jordi en el mundial con las 15 más Alexia sin la balón de oro en el mundial pues que va con las que va eso si me ha llamado poderosamente la atención a ver tender puentes tender puentes cuando de las 40 preguntas que ha dicho Tala he apuntado Dani que en 8 ocasiones se les dice las que sientan el privilegio de estar aquí venir a la selección es un orgullo defender a tu país es lo máximo posible incluso tengo anotado espero haberme equivocado que cuando hablaba de Marta Torrejón si no valoras defender a tu país es honesto dar un paso al lado todo esto lo que he escuchado yo porque yo no puedo entrar Dani en los aspectos tácticos que también ha desplegado el compañero Fermín pero esto es tender puentes esto es como se las gasta este es el perfil este es el mensaje yo me quedo realmente no doy crédito Dani no doy crédito pero es más es que al final incluso les sugiere que se rodeen de valores y de humanidad es más dice el respeto para las que deciden venir con la selección pero esta agresividad esto que es es una cosa inaudita nunca vista yo voy a terminar con una cosa ya hemos visto exactamente cuál es el perfil del señor Bilda cuál es el puente que tiende le toca actuar al presidente del CSD porque aquí Dani de lo que se trata es que la federación española tiene la obligación de defender los intereses de la selección y defender los intereses de la selección es mantener a un entrenador que tiene fuera de la convocatoria porque ellas no quieren ir en este sistema a una veintena de futbolistas porque no son 15 incluso cuando le han preguntado si eran 15 se ha descontado no 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 son 15 no son 15 porque son 15 son una veintena más Irene parece que son 16 más Irene hermoso que por circunstancias que explicará la cadena SER tampoco está la convocatoria más Alexia que es nada más y nada menos que la balón de oro es que es muy es muy duro Elena escuchar que está dispuesto a acudir al mundial sin estas 17 cuadras y sin la balón de oro sin la balón de plata sin la gran capitana sin el 80-90% del talento sí sí a mí también me ha sorprendido mucho el tono de Jorge Bilda y creo que es más necesaria que nunca una mediación por apuntar cosas que hemos ido diciendo Dani él hablaba del éxito las categorías inferiores pero es que en su actual equipo en la selección absoluta hay campeonas del mundo hay campeonas de Europa lo han sido con categorías inferiores sí pero es que ahora las tiene él y no les ha hecho llegar lejos en campeonatos las tiene en el equipo no es que estén en las categorías inferiores después el palo a Marta Torrejón porque aparte de lo que ha dicho Jordi le ha dicho que igual por rendimiento otros la hubieran dejado de lado en la selección cuando Marta Torrejón era la capitana de la selección con más de 90 internacionalidades me parece una falta de respeto hacia ella brutal creo que se ha contradicho porque en ocasiones nos ha dicho que las jugadoras no le habían dicho a él qué es lo que piden que les exigía claridad y luego en respuestas posteriores ha dicho que sí que habían hablado mucho que había tenido esas conversaciones con las jugadoras entonces creo que aquí la claridad por su parte tampoco ha brillado hoy y como te decía creo que alguien tiene que intervenir desde fuera porque él se ha erigido un poco como la víctima del fútbol español como diciendo que esto es un ridículo mundial del fútbol español pero no sé si esta rueda de prensa suya hoy ayuda mucho al fútbol español por cierto Sonia estaba escoltado en primera fila o Lucía que estáis por ahí por me ha parecido ver a Julen Guerrero no te preocupes que se ha caído la cámara porque son cuestiones del directo Sonia que se puede responder exactamente igual me ha parecido ver a Luis de la Fuente Julen Guerrero entrenadores de categorías inferiores por especificarlo Luis Enrique no estaba creo que Sonia Julen Guerrero acompañando dando cobertura en esta rueda de prensa al seleccionador en el que yo también me voy a quedar con un par de frases dice que él es responsable sí pero que culpable de todo lo que ha pasado lo duda y yo creo sinceramente que le ha cerrado la puerta a las 15 del correo más Alexia Irene Paredes Jenny y alguna más que estará por ahí y luego que se queda él liberado de intentar mediar en esta guerra dice que si cumplen las condiciones que ha puesto la federación que son asumir el error y pedir perdón pues que ya veremos entonces lo que pasa y esa frase final no es tan bien aconsejadas hay gente que rodea a estas futbolistas que con 19, 20, 21 años están renunciando a lo más grande que hay que es jugar con tu selección yo creo que también es para ponerlo en valor porque es otro de los aspectos de los que hay que hablar el entorno de las jugadoras enseguida voy con las conclusiones de Lucía Carrasco que se prepare Lucía para que nos diga que le ha parecido esta comparecencia de 50 minutos pero yo sé coincidir una cosa también con Tala y es que ante la gravedad Tala de algunas acusaciones de Jorge Vilda a las jugadoras sobre todo una no son valientes y ha racaneado mucho a la hora de decir si merecían el respeto yo creo que si es momento de que a las jugadoras se les ha dado un tiempo evidentemente los sindicatos las quieren asesorar también las agencias de comunicación las agencias de representación pero yo sinceramente creo que que tienen que están obligados de alguna forma a dar una explicación convincente no sé si al estilo oye no tiene por qué ser al estilo de Jorge Vilda diciendo voy a responder a todo y luego de las 40 preguntas a 10-12 no responde pero yo sí creo que tienen que elegir una portavocía la escena que consideren necesaria oye tampoco sin presiones de tiempo ¿no? porque yo creo que ya no es solo una demanda de los medios de comunicación sino que también ellas deben dar un paso al frente y decir cuál es la situación que no hace falta que aparezca un caso como el de Ana Tarrés por poner un ejemplo para que pidan la destitución o los cambios de un entrenador pero sí y puede que solo sean cuestiones de método de entrenamiento de desgaste de mensaje sí solo deportivo pero tienen que explicarlo yo creo que ya a estas alturas es necesario yo creo que ya a estas alturas bueno yo creo que para mí ya era mucho necesario había sido necesario mucho antes pero en cualquier caso yo creo que el discurso lo ha ganado por goleada no solo hoy sino en las últimas semanas Bilda y la federación y yo creo que ellas para mí no entro en el fondo que cada uno tendremos una opinión pero para mí las formas se han equivocado creo en cómo han comunicado su situación yo creo que para mí es un error histórico lo de renunciar a la selección cuando todavía estaba Bilda en la selección porque te podías encontrar con esto de bruces y yo creo que ese es un problema en el que ellas ya tienen que hablar ya no se pueden esconder detrás de nadie y luego yo me quedo con otra cosa cuando he hablado de respeto 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 yo creo que al final Bilda no lo ha dicho pero bueno aquí todos conocemos a gente y tenemos nuestros contactos ha habido presiones de jugadoras algunas que están en esta lista en sus equipos para que no fueran a la selección a esta convocatoria de los partidos de Suecia y Estados Unidos yo creo que por eso te decía yo que no veo solución porque creo que ya no es una cosa de jugadoras federación o jugadoras entrenador creo que es una cosa jugadoras jugadoras y creo que eso ya es mucho más difícil de restañar y creo que en ese sentido ahora ya no caben paños calientes estoy contigo al 100% creo que ahora tienen que hablar ellas creo que las tienen que explicar ellas creo que ahora no vale con decir de forma cerrada cada vez que públicamente a través del comunicado cuando comparecieron las capitanes en las rozas no queremos la institución de Bilda si quieres la institución de Bilda si quieres que cambien las cosas y no crees en su plan de trabajo que es todo lo que han deslizado las jugadoras a los medios de comunicación creo que hay que decirlo hay que verbalizarlo y sobre todo hay que explicarlo y creo que sin esa perdona Jordi y yo creo que ya sin esa explicación de las jugadoras ya todo lo demás nos sobra porque ya sabemos la postura enconada de Bilda y la federación para mí de la federación de forma errónea y a partir de ahí para buscar no sé si es solución pero si para aclararlo ya solo queda hablar la otra pata de esta situación que es la jugadora Jordi puede ser tala supongamos que su entorno no tiene valores que su entorno le falta humanidad que están adoctrinadas bien demos por yo lo rechazo de plano pero demos por válido el entorno no tienen valores no son humanos etcétera están adoctrinadas ahora te pregunto tala hay que anteponer ante todo los intereses de la selección si hay que anteponer los intereses de la selección de la selección femenina de fútbol no debería dar un paso al lado cuando hay 20 una veintena de futbolistas por cierto el grueso de la cuestión se ha confirmado ¿no? porque él ha admitido es que cuidado el grueso de lo que conformaba los comunicados se ha confirmado no ha sido desmentido porque él ha dicho que su estado mental no era el óptimo y luego sinceramente se ha convocado a una futbolista que ayer el Barça notifica que está lesionada pero oye realmente sinceramente todo esto es de recibo los descalificativos que ha recibido Marta Torrejón son de recibo bueno no sé tala sinceramente el tono general ahora podemos entrar en los entrenamientos pero te parece razonable el tono utilizado por supuesto que no yo para mí igual que te digo que para mí el tema comunicativo lo ha ganado Bilda y la federación simplemente porque se ha saltado como decía Dani al final de las 40 preguntas hoy y las del otro día muchas no las ha contestado o para mí no ha terminado de decir lo que tenía que decir pero si es verdad que se ha puesto delante de los micrófonos igual que te digo eso te digo que para mí el tono este no es el ideal está claro que lo has pasado mal está claro que tu familia estará sufriendo pero yo creo que al final eres el máximo responsable de la selección y creo que el tono tenía que haber sido otro yo estoy en esto completamente de acuerdo contigo y lo de Salma pues no lo sé es evidente yo no creo en casualidades yo no creo en una casualidad que 10 minutos antes de salir la convocatoria los médicos del Barça digan que tiene molestias y que no va a jugar el partido de mañana no, ayer, ayer, ayer ayer sí, pero el comunicado no, no, el comunicado es de hoy no, no, no la información la información de Elena es una información de Elena de ayer o sea que nos dice que ayer los médicos de federación y el Barça se ponen de acuerdo pero lo que dice Talá es que el comunicado por así decirlo oficial del Barça llega a 10 minutos a la convocatoria a 10 minutos de la convocatoria yo no creo en casualidades y yo no creo que eso haya sido hombre, cuando la ves en la convocatoria entiéndeme cuando tú avisas a alguien un día antes de que está lesionada y a pesar de ese aviso la convocas ¿me entiendes? pero en fin es un detalle pero que con todo este problema Jordi para mí es una cosa anímia ella va se va a hacer pruebas está lesionada Salma va a volver a casa no hay ningún problema y respecto a otra cosa que había dicho que tenía que apuntado que decía Elena quiero decir al final yo creo que todo el mundo aquí se está equivocando yo creo que unos más otros menos pero yo creo que no suma es verdad que creo que él ha estado muy duro con Marta Torrejón que ha sido pues santo y seña de la selección española durante muchos años capitana y del Barcelona pero para mí Marta ayer no está bien yo creo que decir que tú vas a la selección a perder el tiempo creo que tampoco estuvo no, no, no perdona, perdona, perdona es que hay un equivoco Tala ellas no renuncian a la selección a ver si queda entendido por tanto todo este discurso demagógico de que el mundial es lo más importante el privilegio es un discurso demagógico de la peor catadura ellas no renuncian perdona no renuncian a la selección dicen que por favor que en estas condiciones y en este sistema que por favor no las convoquen es que es muy distinto Jordi, si yo no he dicho nada de renunciar a la selección si yo lo único que te he dicho es que del tema que decía Elena de Marta Torrejón yo creo que en este asunto igual que creo que se equivoca Jorge Vilda con el tono y con muchas de las cosas que dan el mensaje yo creo que toda la gente que está alrededor del fútbol femenino creo que debe sumar y yo creo que le ha hecho un flaco favor a las jugadoras a sus compañeras a sus amigas a muchas de ellas a sus amigas Marta diciendo que sentir que vas a la selección y pierdes el tiempo yo creo que por muy mal que esté el entrenador por muy malo que sea un entrenador yo creo que esa frase para mí tiene una carga de profundidad que no suma y para mí resta y este tono luego se extrapola en la gestión de vestuario lo digo porque esa altivez es la que se proyecta a la hora de gestionar se extrapola Fermín claro él no puede es que hay una cosa que ridícula dentro oye al final son 50 minutos tú puedes cometer errores expresarte bien tus virtudes tus defectos asumir cuando sales que tienes que tener un papel protagonista que te tienes que presentar como decía antes como una víctima a mí esto me parece dentro de los decálogos de la política comunicativa me parece que bueno pues hace lo que hace pero coño empezar a decir no es que en las concentraciones todo eran unas sonrisas de oreja a oreja todo era perfecto le reto a si me a si me dicen algún capítulo que no haya sido exquisito coño no te tires tanto el pisto porque evidentemente Jorge Vila tenía algún capítulo desacertado como le puede pasar a todo el mundo pero también ha tenido algún capítulo desacertado dentro de la gestión del grupo y esto es evidente porque si no sería un extraterrestre sería inhumano sería María Teresa de Calcuta y no es María Teresa de Calcuta y luego hay pequeñas chorradas que a mí me llaman la atención que igual son tonterías pero que a mí bueno por mi educación también son importantes cuando dice no todos en decir todas dice todos tenemos aquí campeones del mundo no campeonas del mundo tenemos campeones de Europa no campeonas de Europa coño ya no es una cuestión de lenguaje exclusivo pero cuando estás ejerciendo de portavoz de la federación cuidar esos detalles y a mí he echado de menos los compañeros y las compañeras han estado fantásticas y fantásticos pero no olvidemos que es prácticamente inédito en una federación importante que la persona que es entrenador su propio jefe sea el mismo hay alguna federación porque me he intentado documentar pero de las federaciones importantes ninguna él es entrenador y director deportivo y eso es insano absolutamente insano para la federación y la federación ya no entró en lo de asambleísta porque aquí tendríamos que tener igual lo hacemos algún día un larguero muy profundo y cuesta incluso explicarlo pero coño que es entrenador y director deportivo y eso es insano porque si él no hace bien una labor pero aquí está que está Laura Martínez delante pues cada semana o lo que sea si en carrusel hay una cosa mal no sé qué pues ella dice oye esto está bien esto está mal por esta línea por la otra hay una responsable que te dice lo que has hecho bien lo que has hecho mal luego puedes discutir con ella o lo que sea pero coño es que si Jorge Vilda ¿qué tal lo ha hecho? y voy donde mi director deportivo lo has hecho bien Jorge enhorabuena tal coño es que no puede ser su propio jefe eso no puede ser eso no se estila a ninguna federación la estructura federativa del fútbol es patética es evidente es muy mala es evidente que está mal y que tiene que mejorar porque para mí ese es uno de los caballos de batalla que para mí tiene perdido la federación y luego hay otra cosa que es que insisto dos de los mejores entrenadores entrenadoras formativos de las categorías inferiores con éxitos rotundos en la federación son Toña Is y Pedro López a los que yo no conozco les he visto los partidos les he visto los campeonatos de Europa les he visto en ruedas de prensa pero que están fuera de la federación entonces cuando Vilda presume que él entrenó al Canillas que es un equipo de aquí sí, sí, de Madrid que merece todo el respeto del mundo yo tampoco entiendo por qué la gente habla de forma despectiva no, es que solo ha dirigido tal bueno, pues ha dirigido eso y no tiene ningún tipo de experiencia en élite correcto bueno, es que de aquella había poca él claro, pero quiero decir que él te dice yo llevo 21 años en esto llevas 21 años en esto pero llevas en la selección desde 2015 y no has ganado un partido de eliminatoria por la razón que sea porque nos ha pillado Alemania porque nos ha pillado Inglaterra por lo que sea pero que en cualquier vestuario hablando mal y pronto de tíos y no de tías estaría en la calle y luego otra cosa un entrenador o una entrenadora un líder no hablo de fútbol un líder o una lideresa que no tiene el control del grupo del 80-90% del grupo tiene que dar un paso al lado por decencia independientemente de si tiene razón o no sobre todo cuando ese grupo que entre comillas se te revela ha demostrado que es capital para la realización perfecta de tu éxito si tú prescindes del 80-90% de tu éxito con perdón ¿dónde coño vas a ir? ya no eres el líder has pretendido ser el padre en algún capítulo pero no eres el padre pero es que ya no eres el líder ya no eres el líder entonces cuando no eres el líder de un grupo cuando por la razón que sea con razón o no no controlas no controlas la masa lo siento mucho te tienes que echar a un lado Dani yo solamente quería apuntar una cosa hablabas de Toña Is y de Pedro López en el caso de Toña Is por lo que tengo entendido ha sido un tema personal entre Jorge Vila y Toña Is algo así como un choque de trenes y en el caso de Pedro López recientemente flamante campeón del mundo con la sub-20 que es el título fantástico que han logrado este verano aparte del europeo es porque le llega un ofertón de México que no quiere decir que no el de Pedro López está claro también te digo Sonia sí que tienes toda la razón también te digo Sonia que a mí me han dicho que bueno que no hizo un esfuerzo excesivo la federación por detenerle pero bueno que hoy en su perfecto derecho está y en esto de un choque de trenes entre Toña Is y Jorge Vila entre un poder más establecido y Toña Is que viene por debajo Toña Is es la que va afuera suele ganar sí gana el que más fuerza tiene efectivamente y en el caso de Pedro se puede asemejar al caso de Jenny Hermoso que tiene ofertas muy sí sí claro 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 del Atlético de Madrid pero la llama México con una oferta ahí rechazable sí 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 ya está y emprenderá a mí lo peor que tengo ahora mismo es la sensación de que nadie va a dar su brazo a torcer en ningún caso lo cual es terrorífico para todas las partes y en especial para la selección y después que ahora que ha hablado casi una hora a Jorge Vila yo pediría que hablaran ella eso está claro Lucía prepárate que voy contigo solo una cosa Dani sobre esta cuestión siempre que hay un conflicto sí el que manda tiene un plus de responsabilidad no no pero totalmente ya sé que es una obviedad totalmente totalmente sí sí totalmente y además debe dar ejemplo en su portavocía y en el templar el mensaje Laura Martínez que no se quiere poner en cámara pero que ha seguido toda la retransmisión la ha coordinado ah bueno métete te puedes meter dentro ahora voy a que no Laura Martínez ahora se te mira Laura Martínez sé que la directora de deportes y que ha intervenido también con Talancer Deportivo bueno Laura te hago una pregunta abierta ¿qué te ha parecido y cómo lo ves? ¿cuáles son tus conclusiones? pues sinceramente a la respuesta que le ha dado Vilda a Sonia de que era un ridículo internacional coincido con el seleccionador es un ridículo internacional el que estamos viviendo y lo estamos viviendo de manera mediática y me ha parecido un tono desacertado por parte del seleccionador es verdad que se agradecen las explicaciones la paciencia contestar a 40 preguntas pero el yoísmo de Vilda en esta rueda de prensa me hace pensar que estamos muy lejos de una solución a una cosa que ya llamaría conflicto porque hoy se ha escenificado una guerra que me parece lo más triste de todo a nivel de imágenes cuando hemos llegado y hemos visto muchos seleccionadores que han ido a dar a su apoyo a Jorge Vilda muy bien o sea que necesita un apoyo dentro de la federación también me pregunto que va a hacer la institución en este caso a quien está protegiendo la federación española de fútbol porque con esta situación yo creo que el fútbol no sale beneficiado es decir que se vaya a un mundial o que estemos preparando un mundial sin las 15 en teoría mejores jugadoras que pueden estar preparadas para ir no me parece que sea una solución con lo cual creo que nadie está haciendo análisis de conciencia creo que ellas también deben de dar una explicación que el mail ya lo hemos dicho lo hemos analizado pero no es una cuestión de buscar culpables porque el lío ya está hecho es una cuestión de buscar soluciones y creo que el seleccionador y la federación están en una postura de que no quieren mediar parece que no les hace falta mediar y que se están equivocando creo que es cuestión de días en que se den cuenta de que es una equivocación la postura que se está tomando insisto desde la federación la federación no tuvo que permitir que se produjera un motín que se llegó a producir serían como los bomberos ¿no? y donde están los bomberos hay un incendio aquí está la casa en llamas pero no hay bomberos por ninguna parte y se sigue echando gasolina y más gasolina y por ejemplo en el tono de Jorge que no quería hablar de las jugadoras que no están perfecto pero por ejemplo cuando hablaba de errores hablaba en plural mayestático nunca ha reconocido tampoco un error suyo cosa que me parece que no sé en cualquier grupo si un líder tiene a 20 15 20 personas en contra debe hacérselo mirar ¿no? porque si las funciones del seleccionador nacional de cualquier país son la de liderazgo deportivo la de autoridad la de formar un equipo y la de gestionar me parece que dista mucho lo que se le pide a un seleccionador de lo que está pasando ahora mismo con lo cual también creo que Jorge podría ser generoso con la federación dar un paso al lado ver que ahora mismo el camino el camino no le lleva a él o alguien se imagina que se reconduce el conflicto y que estamos viendo a las jugadoras abrazando como el otro día abrazaban a Luis Enrique los jugadores de la absoluta no verdad ya no entra en la cabeza de nadie que esto se pueda reconducir por eso yo hoy buscando una solución sinceramente creo que ya la federación no se puede poner de perfil no puede decir no son unas cobardes nosotros somos los valientes se han dicho frases que me parecen ridículas que me parecen que están desprofesionalizando el fútbol femenino con los pasos que se habían dado que lo están banalizando exactamente lo están superficializando Lucía Carrasco que además además de ser periodista y de seguir toda la actualidad del fútbol femenino también ha jugado a fútbol a su nivel Lucía pero juega y juega a fútbol pero ahora ya se dedica a la radio ha hecho un poco como Salma Paraviolo tenía que elegir entre atletismo y el fútbol y ha elegido el periodismo Lucía cuéntanos un poco tranquilamente que te ha parecido la rueda de prensa y las conclusiones que tú hayas extraído Lucía bueno pues yo creo que cuando por ejemplo ha hablado de todo ese ridículo internacional hay que recordar que jugadoras como Rappi y como Alex Morgan han dado su apoyo a estas 15 jugadoras a lo cual él le ha quitado como mérito diciendo que bueno que la gente que esté cerca y que conozca el tema se dedique a hablar sobre esto y hablaba también sobre ese mensaje difuso en el cual en la rueda de prensa anteriores de otras convocatorias nos decía que ya se estaba trabajando en esos supuestos cambios que las jugadoras le habían trasladado y ahora hoy por ejemplo ha dicho que no que a él no le han dicho absolutamente nada y sobre dónde tienen que ir esos cambios por tanto al final no hay diálogo cuando ni siquiera hay bases y creo decir una cosa importante Laura sobre la generosidad yo creo que para mí de los principales errores de lo que ha ocurrido esta tarde en las rozas es que creo yo creo que el Jorge Vilda ser humano puede pasarlo realmente mal y ver sufrir a su familia imagino que tiene ese un plato de gusto pero yo creo que la generosidad del Jorge Vilda entrenador y seleccionador tiene que estar muy por encima del mal rato o de los malos ratos que lleva el pasado él yo creo que la generosidad sino para dar el paso al lado que decía Laura sí para abrir la puerta a una reconciliación y para mí se ha equivocado de plano ni siquiera dejándola entreabierta vamos a estar dando conclusiones Elena, Jordi Fermín desde Barthrona aunque evidentemente ahora estaremos también en el boletín informativo luego ocho y media con Galle por la noche en el larguero vamos a ser un asunto capital dentro de los programas de la cadena SER pero algo más que nos dejamos por ahí hombre mal rato todas mal rato todas el seleccionador Vilda y también toda esta serie esta veintena de futbolistas que han decidido que en estas condiciones renuncian al mundial que en efecto es una cita deportiva del más alto nivel a mí sinceramente me ha parecido increíble esta intervención de Vilda me ha parecido una falta de respeto me ha parecido agresiva pero como todo esto ya lo hemos comentado me temo que si la Federación Española de Fútbol no da su brazo a torcer y no se da cuenta de que hay que hacer prevalecer los intereses de la selección y por lo tanto recuperar a todo este conjunto de campeones de Europa del mundo etcétera alguien tendrá que alzar la voz para hacerle entender a la Federación que funciona por delegación pública que este estropicio este ridículo mundial no puede seguir y que el señor Vilda tiene que dar un paso al lado coincido Jordi contigo aunque José Manuel Franco esté ya hastiado de los capítulos de enemistad chusca entre la Federación y la Liga tiene que trabajar en esto tiene que trabajar en esto y no trabajar o tiene que solucionar no digo que sea el responsable de solucionarlo pero tiene que aportar para solucionar Elena que te voy apuntando por ahí alguna cosilla si no Dani por apuntar cosas diferentes la última reflexión cuando ha dicho que las jugadoras no estaban bien aconsejadas es cierto que algunas son jóvenes pero otras no ese tono paternalista y infantil sobra y él no ha querido hablar de esos intereses que podía haber detrás de estas jugadoras aparte del estado mental de las jugadoras pero creo que se le ha leído entre líneas apunta al Barça y creo que la respuesta de Salma Parayuelo ha quedado claro porque utilizar frases como si se confirma la lesión irá por los conductos oficiales el tono que ha utilizado como no dando validez a lo que dicen los servicios médicos del Barça tampoco lo he entendido por cierto Fermín antes de cerrar contigo evidentemente dice Jorge Vilda que no se puede comparar el caso de Querida con el suyo y está clarísimo clarísimo pero que tampoco olvide Jorge Vilda que estuvo 5 años con Querida con perdón no somos gilipollas es decir él estuvo 5 años con Querida y cuando pasó lo que pasó con Querida no tenía previsto decirlo porque habiendo dicho ya por delante que no tienen absolutamente nada que ver por fortuna no tienen nada que ver cuando las jugadoras reivindicaron lo que reivindicaron aparte que hubo mucha gente que en ese momento se puso al lado de Querida él estaba calladito le vino bien para después acceder al cargo y me parece bueno lícito pero que él conoce insisto no tiene nada que ver la situación de Querida que fue un asqueroso y fue un cerdo y como se vio en el reportaje en el documental no tiene nada que ver con esto no tiene nada que ver por eso he dicho que no hace falta que te aparezca un caso a Natarres para pedir cambios a la federación o sea es que no es necesario y no han estado 7 días con un entrenador han estado 7 años pero que él él que no fue cómplice de aquella situación para nada fue cómplice pero conoce a Querida porque estuvo 5 años con él es decir para que quede claro porque ha dado una respuesta un poquito también medio paternalista una cosa un poco rara nada que ver Jorge no te preocupes que no somos tan necios de comparar ambos casos tranquilo espero que estuviste con él Fermín el tema de que además lo hilo con esto que comentabas que realmente como no piensa dimitir no lo contempla ahora mismo la idea es perpetuarse en el cargo porque ha dicho que evidentemente como esta convocatoria es inexperta de hecho 14 de las 23 no han jugado más de 5 partidos con la selección ahora toca dar tiempo es decir que como los resultados en su día en los últimos 3 torneos no han sido buenos ahora todavía más tiempo porque evidentemente las jugadoras no tienen el recorrido internacional de las de las otras queda muy aclarado es una primera toma de contacto con esta rueda de prensa y volveremos evidentemente en la cadena SER edición especial de Carrusel Deportivo que podréis ver también resumida después en Twitter en Twitch y en el YouTube de Carrusel siempre aquí en la red de la SER un abrazo Tala que vaya muy bien gracias Dani gracias Selena Jordi Fermín hasta nada hasta dentro de muy poquito también Sonia muchas gracias un abrazo también para Lucía y para Álvaro Prats de Agustín para Sendra para Marcano que evidentemente ha estado muy pendientes de montar todo lo que ha montado no me ha olvidado a nadie no Laura no veo por ahí alguien raro y Pablo Palacios Pablo también vio el Albacete Pablo que no me olvido de ti y también Fuyana por ahí edición especial de Carrusel Deportivo volveremos enseguida gracias adiós de Carrusel Deportivo no me ha olvidado a nadie de Carrusel Deportivo para el Espíritu de Carrusel Deportivo Gracias.